Hola amiguitos, soy Bam. Hoy te voy a enseñar a hacer un huerto en tu casa. Tira tus papás que te ayuden en esta actividad. Y para esta actividad me va a ayudar mi papá. ¡Comenzamos, Chip! Y para esta actividad lo que vamos a necesitar, amiguito, es tierra, un recipiente que tu mamá ya no ocupe, y una planta de tu preferencia. Aquí te vamos a dejar una foto de cómo puedes germinar tus propias semillas. Ok amiguito, ¡cuatachón! Lo dejamos en cuatachón, como dice la chaviza. Y bueno amiguito, ya como viste en la foto, cómo se germina tu semilla, en el mismo tupper que tú la tienes, después de 5 días te va a quedar un resultado así de tu plantita. Después de 5 días, 6 días, dependiendo totalmente la calidad del tiempo, te va a quedar la plantita así. Lo que te voy a enseñar ahora a hacer, va a ser trasplantarla a este recipiente, el recipiente que te pedí al principio. Ese recipiente tú lo puedes hacer con una botella de plástico, una botella de plástico que ya no ocupe tu mamá, tu papá, tu familia. Y así ayudamos al medio ambiente a no contaminar y a reciclar. Y lo que primero que tenemos que hacer cuando plantes tu plantita es hacerle unos hoyitos aquí. Aquí uno, que hay uno, que hay uno. Lo que vas a hacer aquí es con mucho cuidado, con un lápiz, con un palito que tengas a la mano, lo puedes ocupar. Con mucho cuidado vas a meter el lápiz y vas a ir aflojando tu tierrita y vas a ir sacando la plantita para que su primera raíz crezca su plantita. No la rompas. No la rompas. Y ya que has sacado tu plantita hay que meterla muy con cuidado. Bueno, y ya después de 10 días tus plantitas ya irán creciendo. Tus plantitas las vas a regar un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Para qué? Para que no se te muera la plantita. Y para que también la dejes desarrollar adecuadamente sobre la tierra. Bueno amiguitos, esto ha sido nuestro video el día de hoy. Espero que te haya gustado. Ella es Sam, yo soy Vince. Si te gustó este video suscríbete a mi canal y dale muchos likes.